Esta semana en CD-RAS damos la bienvenida a la época otoñal con las nuevas propuestas de Toyota y Porsche. Ambos fabricantes pretenden darle vidilla a la nueva temporada con los nuevos Yaris Electric Hybrid y Panamera 2021. En nuestra pista de pruebas estamos de estreno ya que Citroën debuta con el renovado C3 2020. Nuestros expertos también se toman su tiempo en analizar el nuevo Golf 8 que equipa las nuevas motorizaciones microhíbridas de gasolina. En competición os contamos cómo fue la victoria de Pablo Rey en la subida Santa María de Hoya y Rocío Carreiro charla con el piloto del momento, Pepe López. ¡Arrancamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!